saludos amigos de su canal CNB y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión nos trasladamos a la feria anual 2023 de la comunidad de acaquizapan oaxaca méxico para llegar tomamos la carretera internacional 190 rumbo a guajuapan de león oaxaca y llegando a salitrillo giramos hacia la izquierda vamos a pasar por diferentes comunidades como la sexta de guadalupe el rosario tepejillo y posterior a éstas llegamos casi a la mitad del camino llegando a la comunidad de cosoltepec la comunidad de cosoltepec hace también una feria muy bonita esperemos visitarla muy pronto bueno pues sigamos nuestro camino acá llegando a la comunidad de san juan jolustla ojalá y también podamos venir a visitarla miren esta es la iglesia de san juan jolustla muy bonita verdad y pues bueno por fin hemos llegado bienvenidos a la bella acaquizapan pues sin más que decir comencemos nuestra travesía por la bella acaquizapan el día de hoy nos comentaron que por primera vez trajeron un espectáculo de lucha libre pero en primer lugar como ya es costumbre vamos a ver a la virgen de la asunción para pedirle la bendición para todos ustedes y 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 Miren nada más qué bonito arreglo. Para todos los paisanos que andan fuera de su bella Kakizapan, acá les traemos a su Virgen de la Asunción. Pidan con mucha fe que los cuide y los proteja, a ustedes y a toda su familia. Ave María, Gratia plena, María, María, gracia prima María, gracia prima Bueno pues, ya fuimos a ver a nuestra patrona de la asunción Ya nos persinamos y quedamos que nos vamos a portar bien Bueno, no sé si quién sabe Y pues ahora, vamos a ver a qué hora comienza el espectáculo Acompáñenos Pues la gente se empezó a reunir Pero la verdad, no comenzó a la hora que habían comentado Y después de un rato, empezaron con la primera llamada Hoy una noche, amor y público Sean bienvenidos al recinto del dolor Amables aficionados al mundo de la lucha libre Lo malo que nos hicieron esperar un poco más Para que dieran la segunda llamada Amables aficionados al mundo de la lucha libre Sean bienvenidos Al templo de las llaves y candados Al templo del dolor Gracias por estar aquí Y presenciar El deporte espectáculo La lucha libre La lucha libre Escáner telecomunicaciones Ranchola Asunción Artes Gráficas Salvador Pérez Alcún lucha libre Presenta esta función logística Aquí En Santa María Acacizapar La Bella Yo soy el carne La voz marrota de agua necosa de la lucha libre Y estoy autorizado para decir que esto es Segunda Y ya se imaginarán Cómo estaba esto Antes de empezar Cuólo Acacizapar 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 Sincronización Casi Acacizapar Acacizapar Alcún Casi Acacizapar ¡Suscríbete al canal! 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 Se supera. Vamos al gimnasio California. Que nos presenta. Nuestro primer. Menevento muchísimo. De Timuacán. Gimnasio California. Hacemos la presentación. De la esquina cruzada. ¡Arriba, asa ese recordado! ¡Plat! ¡Killé! ¡Rení Pío Tún! ¡El Sanemiro! ¡Rení Pío Tún! ¡Sigo Tún! Ahora presentamos la esquina de los científicos. Ahora. Acaece y Gonzalo arriba. ¡Galabasito! Asiento madura. Con... ¡Azivos! y serán los presentados a la colonia mascovi de la raja luchísica que les sony de la lucha libre Black Music! 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 ¡Gracias! 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 En la esquina opuesta, ¡Galpánico! ¡Activo! ¡Y la joven promesa de la lucha libre! ¡Es orden de la lucha! ¡Black Mister! ¡Refere para este encuentro! Les pido un fuerte y caluroso aplauso ¡Para Cundurito! ¡Primera! ¡Primera caída! ¡En breve ni quiere! Jalendo! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Close! ¡Primera caída! ¡Primera caída! ¡H Скорce! ¡Mira caída! ¡N hashtag! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aaah! ¡S ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Después del primer espectáculo nos fuimos a dar una vuelta a la feria para ver que había así que vamos a dar un vistazo. ¡Gracias! 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 Pues mis amigos por el momento hasta acá llegamos el día de hoy pero nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!